Ave María Purísima, la noche andado y silencio. El contar del guardián, risa apenas la paz colonial. Su paso se aleja por ruedas callecas, y en la noche quieta, las voces del viento se anidan después. Un negro carruaje cruza el empedrado, y en la noche brilla la risa de alguna mujer. Noche de Santiago, para los guerreros que con altanero deten gobernaban en nombre del rey. Y el pueblo, el pueblo callaba porque el rondar de un guardián, risa apenas la paz colonial. Su paso se aleja por ruedas callecas, y en la noche quieta, las voces del viento se anidan después. Ave María Purísima, la noche andado y silencio. Cárceles de piedra llenaban la patria, y con mil cadenas cargaban al pueblo sin paz. Dueños de la tierra, dueños de la tierra, dueños de la vida, los conquistadores colgaron al pecho del criollón Crespón. Y el pueblo, el pueblo que ayer combatió, el rondar del guardián, risa apenas la paz colonial. Su paso se aleja por ruedas callecas, y en la noche inquieta, los ojos de un hombre le miran perder. Ave María Purísima, la aurora ya está naciendo.